Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en el nuevo video que os encontramos aquí en mi serie survival en el episodio número 21 Y en el episodio de hoy vamos a estar haciendo una granjita de huevos, ¿y por qué una granja de huevos? Pues porque los necesito para hacer pasteles de calabaza Como veis tengo una granja de calabazas y sandías que hicimos en el episodio número 19, entonces conseguimos calabazas El azúcar pues lo puedo sacar, le puedo sacar de nada más ni nada menos que de nuestra queridísima granja de caña de azúcar La cual le sobra absolutamente por todas partes la caña de azúcar, pues solamente la uso para fuegos artificiales Y pues solamente me faltan los huevos, ¿vale? ¿Y qué necesito para hacer una granja de huevos? Pues nada más ni nada menos que pollos, ¿vale? Lo cual voy a tener que ir a por ellos y una vez los tenga lo que voy a hacer va a ser empezar a construir y así que sí Me gustaría hacer una temática de un pollo así más tematizado, así estilo nether, porque tengo pensado hacer bastantes granjas del nether Y me gustaría hacerlas por aquí, ¿de acuerdo? Entonces seguramente haga el pollo un poquito demoníaco, ¿no? Lo tengo pensado hacer con roca negra, algún toque de obsidiana Ya veré, ya veré lo que me sale, ¿vale? Lo vais a ver durante el timelapse y como digo, pues eso, los pollos los voy a meter dentro de la granja Ya comentado y tal Entonces básicamente, lo primero de todo sería encontrar los pollos, ¿vale? Y meterles un nick que seguramente les llame crestas craneales, ¿vale? Bueno, cresta craneal a cada uno de ellos La verdad me parece un nombre muy original, porque como la cresta está en el cráneo, pues le llamo cresta craneal, ¿no? A ver, a ver, fuera tonterías, estoy buscando pollos Y os voy a dejar con el timelapse Espero que hayáis disfrutado el episodio número 20 Por cierto, todavía siquiera lo he subido, porque bueno, no lo he ni editado De hecho estoy grabando este seguido del 20 Así que espero que lo hayáis disfrutado, porque realmente Me mola mucho hacer los tours del mundo cada 10 episodios Me da mucha satisfacción Y hablando de tours Y hablando de vídeos de cada 10 episodios Cada 25 tenemos el Vídeo de mantenimiento del mundo Lo cual cuando lo tenga que hacer me voy a cagar en mi puta madre Así que nada, gente Sin más dilación, vamos a por el timelapse Gracias por ver el video 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 Venga chicos Venga Venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y pues nada Me despido Me despido Me despido ya Con esta granja Vale, espero que os haya gustado este video Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente Chao